¡Bendición! ¡Bendición! ¡Bendición, compadre! ¡Mateos, asqueroso! ¡Venga, Sergio! ¡No, de Peña también! ¡Bendición, bendición! ¡Bendición, bendición! ¡Bendición, bendición! ¡No graben la copia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora te paro de la seque! Estamos aquí reunidos... Y bueno, que hubiera sido bonito que se reunan todos los de la comunidad Pumper de Suyana Pero a todas maneras va a existir un buen contenido ¡Ey, que te amo! Este es el segundo aniversario de la comunidad de Suyana y espero que sean muchos más ¡Feliz aniversario a todos Pumperes! ¡Bendición de los Animators! ¡Grabá, grabá! ¡Más que más! ¡Ya, bueno! ¡Ya, bueno!